Bueno, por la puta cara que estaba diciendo, me he metido antes en Twitch y me han recomendado esto. Esto es un debate entre Trump y Joe Biden hecho con ida. Me he metido antes y estaban los dos discutiendo de qué sabor de laos es el mejor. Pero a mí, aparte de que es una cosa curiosa y graciosa, ¿cómo coño hacen lo de la boca, tío? ¿Cómo coño lo hacen? O sea, la voz está súper bien hecha. Le está diciendo al Biden que él no sabría hacer funcionar una máquina de helado. Me ha hecho gracia, tío. Me he metido por la cara. Digo, yo pensando, de verdad, ¿hay un debate ahora entre Trump y Biden? Digo, ¿pero qué hora hay en Estados Unidos? ¿Y qué día es? ¿11 de septiembre? Digo, claro, espérate. ¿Y por la cara que hacen debatiendo el 11 de septiembre? No entendía nada. Y ya me he metido con una idea. Digo, esto qué mierda es, tío. Anda, que yo también ovea, me lo creo todo. Lo de la boca, mira esto. No hablo de forma fluida inglés y no sé ni papa de alemán, francés o hindi. Aún así, mira esto. No entiendo. ¿Se está hablando en español y se lo está traduciendo, entiendo, automáticamente al inglés? ¿Eso es lo que está haciendo la inteligencia artificial? ¿O qué? Él está hablando en su idioma y automáticamente, en tiempo real, te lo pone en inglés. Hostia, pues esto, cuidado. Aunque el procesador es de los últimos años, el procesador tiene, no sé, un avance, pero en mi opinión, es un bastante... Ponen otro vídeo en alemán. A ver. ...aosgewogenere mittelklasse Handys en este año, könnte ich Ihnen das OnePlus Nord 3 nennen. Mal sehen, ich habe ein bisschen durcheinander mit diesem Gerät, genauso wie mit dem Nottingham Phone 2, weil wir die mittelklasse nicht kategorisieren können. Meiner Meinung nach sind es keine mittelklasse Telefone, sondern eher high-end. Oder sogar im Fall des Phone 2. Escúchame. Esto me lo puedo poner yo y así, mira, me voy a crear cuatro canales. Este es IlloJuan, IlloJuan inglés, IlloJuan alemán y IlloJuan... IlloJuan qué, francés, supongo. Y que me lo pongo... Ay, en español hace falta, es verdad, es verdad. Hay que ponerlo en peruano. Hay que ponerlo en español, sí. Hay que traducirlo, es verdad. Bueno, pues, IlloJuan normal, IlloJuan español, inglés y alemán. Y retransmito los cuatro canales a la vez y así llego a gente que no es de España ni de Latinoamérica, ¿sabes? Y, pues, obviamente es más dinero, ¿sabes? Y si encima son de Estados Unidos, pues mejor todavía. Y en esos canales los peto anuncios. A lo vasto, porque claro, a mí qué cojones me importa un alemán, ¿me entiendes? Por racismo, por y duro. Entonces, a mí qué coño me importa un alemán. Me da igual el alemán que coma anuncios, ¿sabes? Entonces, toda esa gente que coma anuncios y aquí no. En realidad estaría bien pensado, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, la IA podría traducir lo que esto... Es que la IA automáticamente, lo que digo, intentaría traducirlo primero al español y después ya al otro idioma. Pero esto es la polla, ¿eh? ¿Y esto con qué programa lo hace? ¿Con el Cantasia? Pero es que no pone ni qué programa. Ah, mira, he usado Heigenoficial. ¿Y esto qué coño es, tú? Es que los humanos no pod... Ah, mire, coge al tío este de los móviles. ...muchos datos y encontrar patrones que los humanos no podrían, como detectar en... Es que estoy de la IA hasta la polla, tío. Es demasiado, para algunas cosas, demasiado buena. Y me da coraje, tío. Porque hay gente que usará esto para el bien y gente que lo usará para el mal, ¿sabes? Siempre estarán los dos bandos, lógicamente. Y me da susto, tío. Me da susto.